Bienvenidos a todos a un nuevo videito de GTA V Online Gracias a Rockstar hay unos descuentos muy interesantes de esta semana Día en el que subo el video Así que bueno El día de hoy estamos haciendo un 3x1 y vamos a comprar Un búnker Negocios de falsificación de dineros Cocaína, anfetaminas Y también Un club nocturno O bueno al menos lo vamos a renovar Bueno gente ya estamos aquí en la página de Internet Vámonos directamente a Mazeban De momento casi todo está en descuento Así que vamos a empezar Por lo que viene siendo Las instalaciones También las oficinas ya están en descuento Luego lo veremos Pero vamos a empezar por un búnker Y se preguntarán ¿Qué búnker vas a comprar esta vez? Y honestamente estoy bastante Bastante Pagado Tengo el búnker de paleto ya que es gratis Pero bueno era obvio que había que cambiarse Y bueno Voy a entre comprar el búnker aquí de la granja O comprar también el búnker aquí de Chrome Smash Son búnkers que me quedan cerca Más o menos por aquí también está mi hangar Como sabrán Vamos al tiempo ya El hangar de Forzancudo no me interesa mucho El hangar de aquí es una buena zona No me parece mala El hangar de la granja también puede conectar más negocios En esta zona Pero bueno Tampoco es que yo venga mucho por este lugar El club nocturno El taller El búnker cerca Vamos a comprar entonces el búnker Lo que es el búnker de la granja Que no sé por qué no está en descuento A ver vamos a continuar Que está en descuento aquí Ah están las modificaciones del búnker en descuento Pues nada Los millones que se van en la ubicación No pasa nada Veamos ¿Qué le vamos a poner? Así en amarillo Así en azul En amarillo No me gusta El alojamiento privado también Galería de tiro No Armero Tampoco Y el transporte Sí Le vamos a poner un cochecito El candy 1 Candy 2 Yo no sé que cambia esto Pero bueno Lo vamos a dejar entonces en el candy 1 Sí Supongo que sí 2.759.000 Me parece genial Le damos a comprar No sé cuánto ¿Estás seguro que quieres vender tu búnker? Por supuesto que quiero vender mi búnker El búnker de paleta ¿Quieres continuar con esta compra? Sí Vamos al negocio De motero Bueno gente Estamos en la página del club de los moteros Y vamos a comprar un negocio Como ven tenemos lo que es Un negocio de cocaína Y un negocio de falsificación de dinero En este caso vamos a ir A comprar un negocio nuevo Vamos a irnos a metanfetamina Claro que sí Y vamos a comprar un negocio de meta Que realmente ¿Dónde está esta producción de meta? Está en el terminal Quiero ver el mapa ¿Dónde está este negocio? Exactamente En esta zona Pues vaya zona mala Paleto B ¿Dónde está esta zona? Pues vaya zona terrible ¿No? Del burro hate ¿Dónde está esta zona? Mmm No parece muy lejos Ah puede ser Puede ser Vamos a ver Vamos a ver No es que me guste tampoco mucho En el desierto de Gran Señora Uff Pues los negocios de amfetamina En general Ninguno está en ninguna ubicación buena Para serte sincero Hasta los negocios de hierba Parece que están mejor ubicados Pero bueno Estos son los negocios Que más dinero dan Entonces No se puede hacer nada Cocaína ya tenemos El mejor Vámonos a lo que es amfet meta Y de todos estos Paleto B No es una opción Terminal tampoco es una opción Del burro hate ¿Dónde es del burro hate? Viejo Es el que queda como Al lado de la ciudad No lo sé viejo Como que queda un poco raro Esta localización No parece parte del hangar Parece parte del negocio De los frikis No me gusta Y en el desierto de Gran Señora ¿Dónde es esto? Más o menos Por donde está nuestro búnker Mira Lo compro ¿Quieres comprar este negocio? Lo compro Compra completada Genial Y en dinero falso Yo creo que vamos a mantener Nuestra ubicación ya El canal es de Bespun Si me parece una buena ubicación ¿No? Está prácticamente por aquí Muy cerca de donde nosotros Ya Trabajamos en general Pero de momento Esto no está en descuento Así que se queda así Muchas gracias Mis señoritos Tenemos ya tres negocios buenos Así que nada Vamos a levantarnos Genial Y de momento Que el club este de moteros Ya está al máximo Lo que es Tenemos negocios de anfeta Tenemos el búnker Y que más tenemos Aquí ya Bueno gente Llegamos a la ubicación De nuestro búnker No sé por qué hay un búnker Entre tantas casas Pero bueno Aquí hay un búnker Y me está persiguiendo la policía La poli Se queda tiesa Cuando entre En mi super increíble búnker Madre Madre Bueno gente Realmente He visto He visto que Enerfearon el golpe Al Cayo Perico No sé qué opinan Ustedes de eso Yo como jugador nuevo Me voy a abstener Un poquito de quejarme Más bien Yo diría que Me parece malo Que hayan hecho eso Por parte de Rockstar No lo sé Era un golpe Era un golpe Que si bien Era bastante complicado Yo lo hice Yo no estuve En la época dorada Del golpe Donde todo el mundo Decía que no El golpe era Como lo mejor Del universo Pero bueno Sabes Creo que también Un poco mal Ahí de Rockstar Por haberme refirido Algo Que si bien No era la gran maravilla Tampoco es Que les quise nada Pero bueno Me parece Mal Supongo Aunque como digo Yo no estuve En la época dorada Del golpe Al Cayo Perico No había más En estas últimas fechas Pude comprarme un Cosarca Y con ello Pude acceder Al Cayo Perico Pero realmente Nada de nada Pues bueno Gente De momento Las bonificaciones En Rockstar No lo sé Para mí están bien No sé Veo que mucha gente Se queja Pero para mí Lo que bonifican Cada semana Está bien Cada semana Ponen un coche En descuento Hay modos Que ponen Por dos De dinero Y por dos De RP No sé Para mí al menos Es como que está bien Para mí Pero como digo Alguna gente No sé Se queja mucho No sé Qué es lo que esperan Un día Rockstar Venga y diga Pues nada Gente Todos los golpes Al doble No sé Honestamente Tampoco es que yo tenga Mucho en este juego Y para mí Es una distracción Un ratito Sabes Un ratito Lo prendo Me lo paso jugando El spam De un maldito Brasilero Maldita sea Pero bueno Eso Para mí No sé ¿Qué es lo que espera La gente cada semana? Que cada semana Pongan Tres mil bonificaciones ¿Por qué hay un señor Que me está persiguiendo? Usted señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre cita Señor ¿Por qué hay alguien que me está persiguiendo? Viejo Si no estoy haciendo nada malo Viejo Me estoy yendo de un boomer Tampoco me parece a mí Nada del otro mundo Pero bueno Como les digo Para los creadores de contenido Que yo consumo Obviamente Tres creo Y bueno Danny Red Porque Danny Red God ¿No? ¿Qué le puedo decir? Viejo No se quejen tanto Por lo que pasa En el Cayo Perico Viejo Hay otras formas De ganar dinero Las que son pasivas Más o menos Yo creo que esto Lo hace Rockstar Más Por Por dificultar más Conseguir objetos bonitos Que Porque realmente Les importe O les valga Hacer algo bueno Con esto Para mí No sé Yo no estuve En la época dorada Del GTA V Yo no puedo decir Nada Para mí Mi única opinión Sería que Está bien Sigue así Rockstar A ver Loquito ¿Por qué? ¿Por qué dañas mi bocho? Como pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dañas mi bocho? Loco Si yo nomás Me estaba yendo Por esta zona Pero bueno Como les iba diciendo Yo no sé qué pensar Viejo El Cayo Perico Lo disfruté bien Les He farmeado Bastantísimos Cayos Y No sé Viejo Si bien Es una forma De dinero Que ya perdemos ¿No? Y al final Incluso Es hasta más caro Eso del Cayo Perico Supongo Que no está bien Porque muchos jugadores nuevos Van a tener que Ingeñárselas De otra manera Pero me Rockstar Quita de uno O da para otros Por ejemplo Ahorita Para los que tienen Ya bastantísimos negocios Pues esto les viene genial Lo que es La doble producción Dando negocios De cacaína Negocios de anfetas Todos los negocios De moteros Doble También en el Nocturno En esto del bunker Pues no sé Para mí es como Algo muy bueno Pero eso sí Como que Rockstar Se enfoca mucho En jugadores Ya veteranos Y bueno Yo creo que en GTA V Ya muy pocos jugadores Quedan Que sean muy nuevos Además con los golpes Del Ester Es donde se saca Bastante dinero Y yo he sacado Bastantísimo dinero De ahí De los golpes Del Ester Antes del mismo Del Cayo Perico Y bueno También he farmeado Lo que son Los desafíos dobles Así que para mí Al menos En estas semanitas Que llevo jugando GTA V Que lo hago de forma casual Quiero recalcar eso Esto es un juego Viejo Esto no puede ser vida Para estar aquí metido Y quejarse por todo Esto es un juego Esto es un juego Y bueno En el poquito tiempo Que he jugado Tampoco voy a decir Uf Cómo le meto el vicio De 20 horas al día Pero bueno Para mí está bien ¿Sabes? Cada semana Es enterarse Y decir Ah mira Este coche está bonito Lo voy a tunear O este negocio Lo pusieron en descuento Lo voy a comprar O este negocio Está por doble Voy a hacer misiones O bueno Yo qué sé O simplemente jugar Para mí es algo Que está bien Pero ya Veo que mucha gente Se queja No estaría mal Decirles a los señores Chicas Rockstar Que no deben ser Tan mala gente Y menos tratándose Del Cayo Que si bien es algo Que era bueno Porque yo he conseguido Bastante dinero De ahí del Cayo Pues nada Tampoco es que el Cayo Sea muy fácil de hacer Yo sé que por internet Hay un montón de bugs Así que si aplastas Una cierta combinación De botones Haces ahí un trucazo Y te metes a bóvedas Pero digo Da igual Rockstar Esto es un juego Hermano Esto es un juego No puedes Y no puedes hacer esto O sea literalmente La gente Hace estos trucos Pues nomás Para tener algo bonito ¿Sabes? No sé Para comprarse Como yo Me compré ese bochito Para comprarse negocios Para comprarse armas Y ofrecer ropa Miles de cosas Que tiene este juego Y que es un contenido Asombroso Pero me Supongo que Rockstar Es una compañía Supongo que lo que quieren Es que la gente Hasta ahora Después de 10 años De este jueguito Pues nada También siga comprando Esas tarjetas Del tiburón Que la inflación Ahí está Terriblosa ¿No? Pero Para mí No es que tenga Mucho valor Realmente Este es un juego Casual Ya lo sé Yo soy un casual Al menos en esto Lo soy bastante casual Pero bueno Es mi opinión Es lo que yo pienso Y bueno Sin nada más que decir Espero que te haya encantado Este video Y ya mostraré Lo que es Las ocasiones En las que encuentro Mi negocio Hablamos un poquito Del callo Supongo que entregaré Esta misión Y continuaré Haciendo preparatorias Suministros Y demás cosas En mis demás negocios Espero que te haya encantado Este video Una pequeña opinión De alguien Que no es totalmente Un buen jugador En GTA V Y creo que nunca Lo voy a hacer Creo que El GTA VI Sale antes De que yo Realmente logre Algo importante Pero bueno Nada más que decirte Espero que También sepas valorar Esta opinión Para mí El golpe al callo Estaba bien Ahora que lo nerfearon Ya no está tan bien Probablemente lo siga haciendo Aún así Es bastante bueno Lo puedes hacer Tú solito Hay bastantes bugs Para Probar mucho dinero Mucho dinero Bueno así Nada más Espero que te haya encantado Este video Y nos vemos Hasta el siguiente show Por cierto Coméntame Que hubieras dicho tú Con todo el dinero Y en que locaciones Tienes tus negocios Adiós gente Un abrazo Tienes tus negocios Tienes tus negocios Tienes tus negocios Tienes tus negocios